En esta noche, noche de 15 años por aquí, con ustedes vamos a mantener ese tema y es ese El Camaleón, avanzando, terreno norte, dice El Camaleón a mí me dice El Camaleón, porque cabe el color, para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dice El Camaleón, porque cabe el color, para cada situación yo tengo un color mejor El Camaleón a mí me dice El Camaleón ¡Gracias! 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 Soy una alegre soltero que no me quedo de nada Porque agarro lo que puedo, solteritas y casadas Soy una alegre soltero que no me quedo de nada Porque agarro lo que puedo, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juan y Diego en Alberta No como un hombre casado, que no salve a la puerta Me paso de lado a lado, con Juan y Diego en Alberta No como un hombre casado, que no salve a la puerta No, 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 ahorita yo no me encaso Voy a acosar, voy a acosar otro rato No, 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 ahorita yo no me encaso Voy a acosar, voy a acosar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soteros, sotericos, así me quedaré yo Me paso de lado al lado No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soteros, sotericos, así me quedaré yo 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 Me paso de lado a lado No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soteros, sotericos, así me quedaré yo 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 Mi hija, por ahí para que sacudan Sacudan el pie, como no, con todo gusto Vamos a contarles el tema Que dice por ahí para todos ustedes